Muy buenos días, bienvenidos a Vive Más. Hoy vamos a hablar del programa de educación continuada que ofrece CAFAM, dirigido a todas aquellas personas que por una u otra razón abandonaron sus estudios. Desde hace 34 años, CAFAM ofrece a sus empresas y trabajadores afiliados el programa de educación continuada, el cual está dirigido a la población adulta que por diferentes circunstancias no tuvo acceso a la educación o abandonó los estudios. La importancia para mí de haber terminado mis estudios en el Centro de Educación Continuada CAFAM es que me abre muchas puertas en mi ámbito laboral y familiar. Esta problemática es muy compleja porque está demostrado que las personas con bajos niveles educativos tienen dificultades de competencia laboral y baja productividad, retardando el progreso social y económico del país y las empresas. Quiero invitar a todas las personas adultas para que participen en este programa que nunca es tarde para estudiar. La educación es la base para mejorar la calidad de vida. Nos vemos en una próxima emisión. Un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!